Hey bros, bienvenidos a New Street Cutter Kicks and Bootlet. El día de hoy les traigo la historia de Human Made. Si quieres saber más o aún no la conoces, quédate. Human Made es una marca de moda japonesa fundada por el diseñador de moda, productor musical y DJ Nigo en 2010. Nigo puso en marcha esta marca para crear cosas que no puede hacer con su revolucionaria marca de moda urbana, A Baitinate o mejor conocida como Bait. En colaboración con el diseñador gráfico Skating, Human Made se aventuró en la creación de piezas caprichosas de calidad y autenticidad para reflejar los años de los 60. Habiendo revolucionado el streetwear a finales de los 90s y convirtiendo a Japón en su punto central con el nacimiento de Bait, Nigo trae un proyecto más personal. Human Made se trata de logotipos, actitud y colores llamativos, de igual manera que es una inmersión profunda en el maravilloso mundo de lo vintage, continuando así con su propia obsesión. Human Made mira más de cerca la artesanía y los pequeños detalles que resultan de una era pasada. En palabras de Nigo, la era de la ropa que me inspira para Human Made representa la tecnología perdida, las máquinas que ya no existen para hacer algunas costuras que admiramos en la ropa vieja, a lo cual el resultado es ropa como dice Nigo que quiere usar una versión más adulta de Bait. Sin embargo, Human Made no está diseñada para el éxito en general, al menos no de la manera como lo estuvo Bait, pero eso lo hace que el proyecto sea aún más sincero. Human Made comenzó en la segunda mitad del 2010, como él solo quería hacer cosas que no podía hacer en Bait, egoístamente hablando, solo hace las cosas las cuales le gusta usar a Nigo. Viéndolo retóricamente, Bait y Human Made son dos etapas distintas. En palabras de Nigo, es la evolución de mono a humano. Para los gráficos de la marca, generalmente están inspirados en sucesos de la vida de él. Por lo mismo, él quiere comunicar y expresar algo de sí mismo en el uso de sus gráficos. La visión de Human Made es atraer una audiencia más pequeña y aún no se han fijado algún objetivo en lo que quieren que se convierta la marca. A la fecha que grabamos este video, la marca ha colaborado con cantantes como lo son Pop Smoke, con el famoso restaurante KFC, así como también con diversas marcas importantes en el mundo del streetwear, como lo son Girls Don't Cry, Cactus Funt Free Market y Adidas. Con esta última, previamente cuenta con tres colecciones y no sabemos si en un futuro vuelvan a colaborar. Una de sus últimas colaboraciones fue muy importante, ya que se unió a Beauty Lablo, el director creativo de Louis Vuitton Men's, creando una colección completamente nueva con un estilo muy Human Made y claramente se nota que detrás de la colección estaba Nigo. No es la primera vez que vemos a la marca colaborando con otras marcas del streetwear, ya que la primera fue con Supreme, pero creo que Virgin, siendo el director creativo y como es costumbre, siempre nos sorprende. Human Made está dejando su huella y aporte en el mundo del streetculture, ya que se volvió en un referente muy grande y Nigo se hace notar en cada uno de los productos que elaboran. Bueno banda, hasta aquí este Quick History de Human Made, espero y sea de su agrado. Aquí en la descripción les dejaremos los links por si les interesa adquirir algo de la marca. Ya saben que nos apoyan muchos y se suscriben, le dan like y lo comparten con tus amigos, así nos empujan a cada vez traerles mejor contenido a todos ustedes. Nos vemos a la próxima con un buen bootleg de Human Made. Esto fue New Street Culture Kings and Bootleg.